Estoy vacía, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. Qué tontería cantarle al mundo pidiendo amor y que haya paz en todas partes. Si nadie escucha lo que decimos, lo que pedimos, verso a verso los cantantes. Por eso hoy canto, solo por cantar, sin uno tipo de preocupación. Que los problemas son de cada cual, y cada cual ya tiene su canción. No canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el corazón. Me da lo mismo el río que la mar, el norte, el sur, el frío, el calor. Hoy vacía, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. La gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra. De nada sirven las ilusiones. Una canción jamás podrá parar la guerra. Por eso hoy canto, solo por cantar, sin un motivo de preocupación. Que los problemas son de cada cual, y cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el corazón. Hoy canto solo por cantar, cantar aunque me duela el corazón. Aunque me duela el corazón, me da lo mismo el río que la mar. Por eso hoy canto, solo por cantar.